...libertad que está en el programa Triple R. Vamos de inmediato con usted, Viride Eusea. Gracias, qué gusto saludarles. Estamos en la penitenciaría de Támara, pero específicamente en el módulo de Casa Blanca. Cualquiera pensara que este lugar es distinto a como se lo voy a mostrar. Realmente es una correccional y no deja de ser una cárcel, pero es aquí donde se les da la mayor oportunidad para que puedan rehabilitarse, para que puedan aprender y para que el día de mañana que cumplan su condena, no importa si es corta o es una condena larga, ellos vayan a hacer algo diferente a lo que hicieron antes. Coronel Betancur, un gusto saludarle, gracias por atendernos. Él es el comandante del centro penitenciario, un lugar distinto donde hoy se puede ingresar con cámaras, donde vemos que los privados de libertad se han rehabilitado, han aprendido oficios y se han integrado dentro de lo que cabe a un factor distinto de la sociedad. Sí, así es, desde que recibió la Junta Interventora la intención ha sido esa y por eso inclusive se creó un programa de las 3R, lo que es rehabilitación, reeducación y reinserción a la sociedad. Y ustedes pueden ver a través de sus tomas todo lo que realizan los privados de libertad. La mayoría de ellos se mantienen ocupados, hay muchos de ellos que ingresan como ayudantes y posteriormente se convierten en, aprenden lo que es su oficio, a manera de que cuando ellos cumplen su condena, pues se reinsertan a lo que es la sociedad. Bueno, yo voy a seguir dialogando con usted, coronel. Antes voy a mostrarle, mire, algunos privados de libertad que están bien dedicados. Mi amigo, un gusto saludarle, cuénteme, ¿qué está tallando? Estos son dos guaras. Unas guaras, ¿cuánto tiempo le toma tallar estas guaras? No, esto le he hecho así en espacio, como a veces no hay nada y casi mento detrás. ¿Qué le parece a usted la oportunidad que se le brinda de aprender un oficio y de que cuando cumpla su condena ya vaya a trabajar de evanista y se gane la vida sanamente? No, es cierto, que no, esto lo aprendí aquí, este poco acá. Entonces, estoy tratando de ver a ver si aprendo más cara. Para cuando yo salga, tal vez ya lleve este oficio. Bueno, muchas gracias, amigo. No les voy a preguntar cuánto tiempo llevan, cuánto tiempo le falta. Voy a preguntarles algo distinto, quizá algo diferente. Mi amigo, un gusto saludarle. Gracias por permitirnos entrar a su taller. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a esto o lo aprendió aquí adentro? Seis años tengo de estar trabajando en lo que es talleres aquí en Casablanca. ¿Cuántas personas han aprendido de su mano? No, sí han aprendido varias personas, unas ocho personas más o menos. Mi amigo, la gente cuando escucha el módulo de Casablanca probablemente piense que es diferente y nos hemos encontrado que sí es una cárcel, pero que tiene talleres, que aprenden a pintar, que aprenden muchos oficios también. Claro que sí, aquí se aprenden muchas cosas. Bueno, yo aquí he venido a trabajar la madera, yo aquí he venido a aprender, ¿verdad? Aquí he aprendido todo, a pintar, a tallar, a hacer otras cosas. Hago cuadros y todo eso, todo eso. Puertas, todo lo que es carpintería. Y me llama mucho la atención y es por eso que siempre que surge una denuncia o que hay que velar por el derecho de los privados de libertad, hemos dicho presente y les hemos apoyado porque aquí adentro hemos visto que hay bastante disciplina entre ustedes, amigo. Claro que sí, hay bastante orden, más que todo reglamentos, reglamentos y bueno, nosotros nos dedicamos a esto, ¿verdad? Bueno, permanecemos ocupados y manejamos solamente trabajando, no manejamos aquí. Bueno, muchas gracias. Aquí hay un amigo también. Hoy ustedes se dedican a muchas cosas, muchos se han dedicado a la palabra de Dios, son pastores y otros a hacer oficio. Hablemos de lo que han aprendido, porque el pasado pienso que es importante dejarlo atrás y la vida siempre da nuevas oportunidades. Qué bonitas esas cajas que están haciendo, mi amigo. ¿Qué más hacen aquí en su taller? Bueno, acá hacemos de todo, de todo lo que es carpintería, gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad del cambio, pues. De comprender, va, que estábamos en un camino equivocado y ahora pues nos dedicamos a trabajar y pues aquí hacemos de todo. ¿Se va a dedicar a esto cuando salga? Claro, así es, y a pastorear pues para la gloria de Dios que nos ha dado la oportunidad del cambio. Aproveche y mándele un saludo a su familia, a sus amigos y a los demás de su misma iglesia. Bueno, pues aprovecho para darle un saludo a mi madre en Jutical Polancho y también al Ministerio de Pasión por las Almas al cual pertenecemos. Ya tenemos seis años sirviendo al Eterno acá en Casablanca, ayudando a la gente también a enseñarle el camino del Señor, que es el único que cambia, Cristo Jesús. Muchas gracias caballero. Coronel, dentro de lo que la justicia establece que es pagar una acción, también se les da la oportunidad de rehabilitarse y hoy hemos venido y hemos conocido de Casablanca. Así es, agradecerles como les dije anteriormente, que ustedes sean la voz de los privados de libertad. Ver que ellos independientemente de la falta o el delito que hayan cometido, pues ellos al salir de acá tienen que salir con otra cara. Y esa es una de las misiones que nos ha indicado mi coronel Muñoz y la Junta Interventora, de apoyar en todo momento porque ellos son seres humanos y tenemos que ayudarle nosotros como autoridad a que salgan adelante. Le agradezco su tiempo al coronel Betancourt, comandante de la penitenciaría de Támara en seguridad, al coronel Ramiro Fernando Muñoz, porque nos da la oportunidad, al amigo Wilmer también, que nos permite ingresar aquí, conocer estas historias y contarle a ustedes de la rehabilitación de los privados de libertad. Son seres humanos que tienen derecho a segundas oportunidades, están pagando una pena, pero están cambiando su vida a través de una herramienta y a través de un oficio para poder ir a construir. Y lo más importante es que tienen a Dios aquí. Les bendecimos a ellos y les recordamos que Dios les ama y que si aquí está Dios, van a ser diferentes y pronto Dios les va a dar la oportunidad de reencontrarse con sus familias. Qué gusto saludarles desde Casa Blanca en la penitenciaría de Támara. Buen día, Junto René Martínez.